En estas circunstancias inéditas para todos, desde el Ayuntamiento de Cartagena nos propusimos desde el primer momento convertir la acción de nuestro Gobierno en una herramienta útil para el conjunto de la ciudadanía y para nuestro tejido productivo. En primer lugar, pusimos en marcha el mayor operativo de emergencia social desplegado por este municipio a lo largo de toda su historia. Este operativo nos permitió, gracias también hay que decirlo y reconocerlo, a la gran generosidad de particulares, instituciones y empresas, atender las necesidades básicas de una parte muy importante de la población, que de un día para otro se quedó sin trabajo, se quedó sin ingresos o sin actividad alguna. Y fue el caso, desgraciadamente, de muchos pequeños empresarios. Después de un año, hoy podemos decir y compartir con todos ustedes que el Ayuntamiento de Cartagena ha movilizado más de un millón y medio de euros en ayudas sociales para poder combatir los efectos del COVID-19. Sin duda, desde el Ayuntamiento de Cartagena se está ayudando, en la medida de nuestras competencias y de nuestras responsabilidades, con un Gobierno estable a ayudar a mantener la actividad productiva en los sectores tan importantes y generadores de empleo como la construcción y la obra civil. Y todo ello, y no me cansaré nunca de decirlo, ha sido posible gracias a la seña de identidad de este Gobierno municipal. Todo ello ha sido posible y hoy puedo presumir de la gestión que hemos venido haciendo con esta pandemia, con esta gran crisis sanitaria y económica, intentando ayudar a todo el tejido productivo, gracias a la seña fundamental de nuestro Gobierno. Un Gobierno que me honro en presidir y que se caracteriza por su estabilidad institucional. Y lo puedo decir más alto, pero no más claro. Un Gobierno estable. Una lealtad institucional, me atrevería a decir, que sin precedente alguno. Un ejemplo, sin lugar a dudas, que puede ser extrapolable a todo el contexto nacional. Lealtad, estabilidad. Dos conceptos que priman en nuestro Gobierno. Que reina en el Gobierno del municipio, en el Ayuntamiento de Cartagena. Que ha hecho posible, y lo va a seguir haciendo toda la legislatura, porque nada ni nadie nos va a desviar de lo importante. Ayudar desde la institución a quien lo está pasando mal. Y lo vamos a hacer el gran equipo de 15 hombres y mujeres, que decidimos anteponer todo por el interés general. Y aquí estamos hoy para apoyar a todo el tejido empresarial y para decir y anunciar que desde el Ayuntamiento de Cartagena estamos ultimando un paquete de ayudas directas a fondo perdido, para apoyar dentro, insisto, de nuestras limitaciones presupuestarias, competenciales y normativas, al sector de la hostelería, al sector de la restauración. Así también como a los alojamientos, a las empresas de catering, al sector empresarial de la cultura en el municipio de Cartagena, entre otros, porque son muchos y no me quiero dejar de nombrar a tantísimos. Queridos asistentes, es tiempo de luchar, claro que sí, pero también, como dicen estas jornadas, de mirar al futuro y hacerlo con trabajo, con tesón y con optimismo. Es tiempo de preparar, mientras dure esta crisis, porque es nuestra obligación, a nuestro municipio. ¿Para qué? Para que cuando las restricciones sanitarias lo permitan, podamos relanzar con más atractivo, si cabe, nuestra economía. Disponer de una economía fuerte, vigorosa, dispuesta a darle todo, porque, como se ha dicho aquí, tenemos ante sí, ante nosotros, el mayor polo industrial de la región. La COVID-19 ha causado grandes estragos en nuestra economía, desde marzo del 2020, aquel lejano día 13 de marzo que todos recordamos, hasta la actualidad. En estas jornadas vamos a ver cuáles son los elementos primordiales, así como las acciones que se deberían llevar a cabo en la comarca del campo de Cartagena para lograr la restauración de sus actividades productivas y conseguir las reformas estructurales que necesita la red empresarial. En 2021 se espera que la comarca del campo de Cartagena recupere una senda creciente de su capacidad productiva, a primera mitad del año, todo ello dependiendo de la campaña de vacunación, evidentemente, y de conseguir reducir esa incidencia del virus, dada la incertidumbre sobre la efectividad de las vacunas que tenemos planteadas. Si estas expectativas se cumplen, se inicia un proceso de recuperación de la economía de la comarca que se va a hacer más patente, principalmente en aquellos sectores que han resultado más dañados, como la hostelería, la hotelería, el comercio, el transporte. ¡Gracias!